Hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más. Ya saben que nos está gustando analizar películas, comentar series, relatar historias. Y el día de hoy tengo un invitado muy especial. Es una gran sorpresa, una gran dicha para mí. Pues estoy sentado en este momento con, para mí, uno de los actores más representativos del cine, la televisión, el teatro mexicano, con Juan Manuel Bernal. Muchas gracias por venir, por estar aquí. Gracias a ti, Farid. Eres uno, insisto, uno de los actores más representativos. Tienes muchos años de carrera. ¿Cuántos? ¿Ya más de 30 años de carrera? Ya casi 40. Casi 40 años de carrera. Has pasado por diversos formatos. ¿Te has adaptado? Es una capacidad, una habilidad que no todo el mundo lo tiene. Adaptarte a diferentes formatos. Estaba en teatro, televisión, películas. En teatro. Después vino, del teatro vino el cine primero, luego vino la televisión. Y luego vino el formato del streaming. Muchos años después hice mucha televisión. Pero siempre me sentí como un actor muy afortunado porque siempre pude hacer mi teatro, que no lo dejaba. Hacía una película y luego hacía una telenovela. Y entonces me brincaba de una cosa a otra. Cosa extraña porque ahora, Farid, siento que no es que las cosas sean más fáciles, sino que ahora hay muchísima apertura y mucha variedad. Y en aquel entonces solo existía una televisora para hacer telenovelas y se hacía muy poco cine mexicano. Y entonces yo era de los pocos afortunados que hacía cine, que hacía tele y que siempre me iba a la universidad donde nací, en la Universidad Nacional Autónoma de México, o al Instituto Nacional de Bellas Artes a hacer teatro. Entonces fueron muchos años de carrera así. Y luego ya vinieron las plataformas. ¿Y qué formato has disfrutado más a lo largo de esto? Si miras en retrospectiva, ¿cuál pudiera ser ese formato? Digo, me imagino que cada uno te da cierta cosa, pero si pudiera decir, este formato conecta con mi esencia como ningún otro, ¿cuál sería? Pues yo creo que el teatro. O sea, el teatro es el que más me exige, el que más me sacude, el que más me violenta, pero el que más me ama. Yo creo, nunca lo he puesto, no lo he puesto nunca como en este primero y este después, porque siento que soy tan inquieto que no duraría solo en uno. Entonces tengo que sentir que cambiar para sentir que estoy haciendo algo distinto. Y como siempre me gusta ponerme a prueba, entonces la televisión siempre me dio la oportunidad de ponerme a prueba para no aburrirme de hacer lo mismo. Y en el cine, en el cine hubo una época muy padre mía y luego vino como una especie de castigo, una especie de veto en donde me dejaron de llamar. Me dejaron de llamar para el cine porque decían los mismos directores de casting que yo hacía mucha tele y que a la gente no le importaba verme en el cine. Y porque también fui la imagen del hombre más rico del mundo con un producto que duré seis años al aire con infinitum. Entonces todas esas cosas fueron como que, por un lado, me daban una cosa, pero me quitaban otra. Pero así fue la carrera. Para mí fue increíble porque en el momento en el que yo tomé la decisión de ser la imagen de este producto, decidí retirarme un poco del cine y de la televisión y dedicarme al teatro con la Compañía Nacional de Teatro, donde mi maestro y mi papá actoral, José Caballero, me decía te quiero en la compañía, pero para estar en la compañía no vas a poder hacer cine y no vas a poder hacer tele porque vamos a dedicarnos de lunes a domingo al teatro. Y ese era uno de mis sueños. Entonces no fue complicado y lo único, el único pero que le puse a mi maestro fue ok, pero necesito hacer mis comerciales porque son los que me van a pagar, los que me van a dar de comer para poder yo hacer teatro. Y todo se pudo compaginar. Entonces jamás he pretendido decir esto es mejor que lo otro. He disfrutado todos los formatos. Me siento muy afortunado de poder estar en todos los formatos y muy privilegiado también. Fíjate qué interesante eso que mencionas, porque uno como audiencia, cuando ve a ciertos actores interpretar cierto tipo de películas, como que escuchas en las conversaciones cotidianas de la audiencia, como que vas encasillando a los actores a cierto tipo de roles. Pero como que uno quizás lo menciona como algo muy cotidiano y no piensa que quizás eso también pudiera repercutir en los roles que le terminan dando al mismo actor posteriormente. O sea, yo nunca lo hubiera pensado. Pero sí, pues está directamente conectado. La gente empieza a asociar a cierto tipo de actores con cierto tipo de roles o películas que paradójicamente lo terminan limitando y encasillando a cierto tipo de cosas. Y luego pasar, saltar de ese encasillamiento a algo que para el ojo del público, la gente lo ven como algo mejor o como arretador, pues llega a ser un camino del héroe por todas las barreras que ya te están poniendo por detrás, nomás porque te encasillan a una u otra cosa. Eso fue lo que te pasó a ti. Exactamente. ¿Y cómo le diste la vuelta? Con mi trabajo, con mi trabajo. Yo sabía que mira, te lo voy a poner así. Cuando uno llega a la entrevista con el director o al casting, en algunas ocasiones, cuando yo empecé mi carrera, la empecé así estudiando la carrera universitaria y de repente empezaron a buscar este cierto tipo de tipo físico para personajes en la escuela. Y entonces yo iba un poco en nombre de la escuela, este de habla inglés, si es rubio, lo necesitamos de estas características. Y así digamos que llegué a los primeros casting, donde pareciera que se empezó a correr la voz de este chavo de la universidad. De ahí salió mi primer película, que fue una película que no donde no te pagan. Es el ejercicio de un estudiante de cine del CUEC, el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la UNAM. Este me buscó una directora, Alicia Violante. Cuando me vio, me dijo no me hablaron de ti, pero eres güero, no funcionas porque mi personaje es un personaje de barrio. Y ahí empiezas a darte cuenta de los tipos y de los arquetipos y de cómo empiezan a decidir por ti qué es lo que debes hacer. Afortunadamente, el reparto de ella se conformó con mi tipo. Entonces no le quedó de otra más que avisarme y decirme qué crees, quedas y te invito a mi película. Con esa película que no cobré un peso, que yo estaba recién salido de la universidad, recién graduado, donde me dijeron ya eres actor, aquí está tu diploma, tu licenciatura, vete a probar suerte. Me fui a esa película y esa película, digamos que a la hora que ella quiso posproducir, terminar la película, le faltó dinero, le pidió dinero al IMSCINE, que era el Instituto Mexicano de Cinematografía, hasta hoy existe. Me vieron allí unos productores que estaban por empezar una película y dijeron de dónde sacaste a ese chavo. Y entonces me buscaron a través de una castinera que era la única que existía, la gran Claudia Becker, que era una mujer entregada al cine, una mujer impecable. Ella me llamó para ese casting y de ahí me quedé en la primera película de Fernando Sariñana que se llama Hasta morir. Estoy hablando de 1991. Y de allí vino todo lo demás. Pero entonces empecé en el cine y luego vino la televisión. Fui, hice un casting con Carla Estrada, me quedé, me quedé otra vez. Todo el mundo le decía, ¿pero cómo le vas a dar un chofer? Es güero de ojos verdes. Siempre ha sido la constante, ¿no? En mi país, el problema de las razas, de las etnias, ¿no? Es güero de ojo verde y no puede ser un pobre y no puede ser de barrio y no puede ser un chofer. O sea, yo vengo de barrio, ¿no? Con eso era lo que me defendía. Pero si yo vengo de un barrio, ¿no? La gente no se imagina todo esto. Ahora que estoy con esta serie, de repente hay conversaciones sobre eso que digo, no hemos entendido. Y por eso era importante hacer una serie como Morrieta. Pero ya me estoy adelantando. Sí, 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 sí. Pero es interesante lo que manejas, lo que estabas platicando. Porque efectivamente, las condiciones las va poniendo los mismos medios. Y uno va tratando de saltear los obstáculos para poder lograr cumplir tus sueños. Y eso me ha pasado toda la vida desde que empecé en la carrera. Claro, y es interesante porque existe como una relación recíproca con todo lo que me dices, en donde cuando tú eliges el personaje, te estás eligiendo a ti mismo también. Me explico por lo que estás diciendo. O sea, si yo elijo cierto papel, pues me estoy eligiendo encasillarme a lo mejor así. Y no sé si eso es lo que en un futuro voy a querer hacer. Y de repente pasa lo que te pasó a ti. Que no, este güey es de tele. Y ahí se quede. Ahí se quede. Tú a lo mejor no estabas consciente cuando tomaste decisión que te estabas eligiendo a ti mismo en los ojos de los demás. Entonces se vuelve más complicado porque ya no es tan fácil. O sea, ya no eliges un trabajo solamente para, ok, tengo trabajo y me va a dar para vivir y estoy haciendo lo que me gusta. No, sino que también tienes que elegir un papel con base en cómo te va a percibir la gente si eliges un papel. Eso está cabrón. Absolutamente. Pero además, cuando arrancas, pues obviamente tú no tienes conciencia de eso. Tú lo que quieres es trabajar. Yo lo que más, lo único que pedía, y te voy a poner un ejemplo así clarísimo. Mi segunda obra de teatro con mi maestro, que cuando yo, yo estudié primero en una escuela, en una escuela, no quiero ni decir el nombre, una escuela de acto, de disque de actuación, pero era una pésima escuela. De ahí decidí que quería en verdad ser actor. Y entonces que lo que tenía que hacer era estudiar en la mejor escuela de actuación de este país. Y resulta que la mejor escuela de actuación de ese país era el centro universitario de teatro que pertenecía a la Universidad Nacional Autónoma de México. Hice mi audición y de 80 quedamos ocho, ¿no? Y de ahí empieza la carrera, ¿no? Ahí empieza la batalla. Cuando yo salgo de allí, mi maestro me llama para hacer una obra de teatro en la universidad. Es decir, mi misma alma mater me da trabajo por primera vez. Una obra, una obra del siglo XVII, XVI, de un contemporáneo de Shakespeare que se llama El Contrapaso, The Change Building, me acuerdo. En esa obra estábamos puros actores universitarios, actores ya formados, actores reconocidos por el mundo, por el mundo del teatro. Y entonces, y el único nuevo, yo, ¿no? Bueno, y Silverio Palacios, que también es un actor increíble, que también ha hecho una carrera espectacular. Y perdón que diga también, pero estoy consciente que he hecho una carrera espectacular. Sí. ¿No? Entonces, en esa obra de teatro, te digo, había de diferentes generaciones y llegó y llegaba un actor increíble, más o menos de la edad que tengo ahorita, 55, y llegaba diciendo, perdón, llegué tarde porque no tenía para el camión. Yo volteaba, escuchaba eso, y yo decía, a mí no me va a pasar eso. Yo no quiero ser un actor. Que a esa edad, no llegue a mi ensayo, porque no tengo para un boleto del metro o del camión. Y entonces, ¿cuál era la única manera de lograr que no me pasara eso? Buscando la televisión. Claro. Porque la televisión era la que pagaba. La vía para eso. Y entonces decidí que yo tenía que hacer tele para poder seguir haciendo el teatro que me gusta y para poder vivir de lo que me gusta. Tampoco quería ser un actor que vendiera productos de catálogo. No critico a nadie de lo que tenga que hacer para comer. Claro. Para yo estudiar, vendí tortas y no me arrepiento para poder pagarme la carrera. Pero en ese sentido, yo decía, sí tenía claro de que era lo que no quería hacer. Y entonces la televisión era una gran opción. Y la verdad es que me la pasé muy bien en la televisión y fui muy afortunado en la televisión. Cuando vi que la oportunidad ya se había, ya me habían conocido, ya habían conocido mis límites y mis alcances y empezaron a llamarme ya para personajes en donde no me veían como protagonista y yo estaba en la edad ideal para ser protagonista, fue cuando me brinqué, cuando me fui a otra televisora, cuando la otra televisora llegó y me dijo, yo te quiero, aquí vas a valer y yo te voy a dar la oportunidad de crecer. Y yo agradecí profundamente en la televisora en donde yo trabajaba, porque la televisora, la primer televisora donde yo trabajaba, que era Televisa, me dio la oportunidad de hacer telenovelas, pero también me dio la oportunidad de hacer mis obras de teatro. Yo no, yo regularmente no hice, hago muy poco teatro comercial. Regularmente yo siempre trabajé con las instituciones, tanto con Bellas Artes como con la UNAM. Eso implica que el sueldo es raquítico, no? Un actor que trabaja en esas instancias, desgraciadamente no puede vivir de eso y menos ahora, porque antes las funciones, las temporadas las hacíamos por 100, 30, 150 funciones. Ahora las hacen de 8. Un actor que solo se dedica al teatro, cómo va a vivir de eso? Claro, entonces esas sí fueron las opciones que fui escogiendo y pues bueno, te llevaron hasta acá. Después volviste ya con, con producciones bastante interesantes. 2015 tuviste la obediencia perfecta, verdad? Y ganaste un premio mejor. Esa fue la que me volvió a traer el sí. Con esa lista y pues bastante bien, porque ganaste un premio Ariel mejor actor en ese 2015. Pero deja el premio Ariel, que además lo agradezco infinitamente. Es una forma de reconocer el reconocimiento. Y además este la verdad es que ha sido un parte aguas otra vez en mi carrera. Lo que volvió a mí fue el trabajo en el cine. Es decir, me voltearon a ver otra vez. Yo dejé de hacer cine unos seis años. Ya me, ya me ofrecían cosas muy, muy personajes, muy raquíticos, muy feos. Y entonces yo decía no, no lo hago porque el cine lo voy a hacer por placer, porque por el cine no me voy a volver rico. Claro. En donde, en donde yo voy a vivir con lo que yo voy a vivir es con la, tele. Y entonces yo me, yo le doy preferencia a la tele. No dejo de hacer mi teatro, no? Y entonces yo ya me siento que tengo un balance, que estoy, que estoy en un lado haciendo algo para que me dé comer y por otro lado sigo haciendo mi pasión. Y entonces de repente surge la oportunidad para, me van a ver al teatro, me va a ver Luis Urquiza, el director de Obediencia Perfecta, me va a ver al teatro y me ofrece. Yo estaba haciendo en ese entonces con, con una mujer nominada al Oscar y una actriz espectacular, increíble con Marina de Tavira y con Bruno Vichir, dirigidos por Enrique Singer. Estábamos haciendo un Pinter, que era traición de Pinter. Ahí me va a ver Luis Urquiza y me ofrece un personaje que no era el personaje principal, que no era el sacerdote por el que terminé haciendo la película. Me ofrece la víctima cuando crece y enfrenta al padre. Y entonces las tomas de me encanta, me encanta lo que estamos platicando, porque todo tiene que ver con las tomas de decisiones que uno hace en la vida. Yo sediento de hacer buen cine, porque ya lo que me ofrecían eran cosas muy superficiales. Y entonces cuando él me ofrece este personaje y leo el guión, le digo no, no me interesa. Y me dice por qué le digo porque este personaje no me pone en riesgo de nada. Lo único que voy a hacer es subirme a la pantalla, hacer lo que sé hacer. Y a mí lo que me lo que me encantaría es hacer a Ángel de la Cruz, al sacerdote, al pederasta, fue tu iniciativa, fue mi iniciativa y fue mi propuesta. Y entonces me dijo no para ese personaje no te veo. Y yo por qué? Porque ya estás grande para ese personaje. Como le digo como grande? Si ya estás grande, no te veo en ese personaje. Tuvimos una discusión fuerte porque me llevo muy bien con él. Lo quiero un chingo. Y entonces le dije estás cabrón. Ese personaje, si tú quieres a un actor de 30 años para hacer ese personaje, no te lo va a hacer. No te lo va a hacer como debe ser. Le dije porque es como un Hamlet. Para llegar a ser a Hamlet. Yo hice Macbeth del asesino del sueño. Pero ahí tuvimos una discusión y entonces le dije no. Ese personaje no me interesa este. Piénsalo bien. Tú necesitas un actor con la trayectoria que yo tengo y con la experiencia de actor que yo tengo para llegar a los niveles que necesita ese personaje. Y no tengo nada contra los compañeros que son 10 años menor que yo, pero se necesita experiencia actoral tablas, lo que se llaman las tablas. Y hoy están ninguneadas, por cierto, no con las nuevas generaciones. Siento. Entonces me mandó a la fregada y yo le dije bueno, pues coincidiremos en algún momento en otra película. Y no sé, un mes, un mes y medio después me volvió a llamar y me dijo me quiero tomar un café contigo. Me tomé el café y en el café me dijo te propongo algo. Tengo a los chavos aquí enfrente. Están tomando el taller desde hace siete meses. Gánate el papel. Y yo como que quieres improvisa. Ahí están. Le digo quieres que lea algo? No, entra. Tú eres ángel de la cruz. E imponte. Haz lo que tú quieras. Yo te voy a estar grabando. Y eso hice. Entré. Y me quedé con el papel. Me quedé con el papel y cuando ya me habló para decirme es tuyo. Ya me dio miedo. Ahora sí. Le dije no sabes que ahí muere. Yo no lo hago. Porque yo estaba justo. Acababa de releer después de esa experiencia. Acababa de leer el libro que escribió Carmen Aristegui sobre él. Ok. Y este. Y entonces dije qué necesidad de meterse en esa oscuridad. No, qué hueva. No, qué horror. No, no quiero. Total que para no hacerte el cuento largo. Me dijo. Le dije bueno, te propongo algo. Déjame pensarlo este fin de semana. Si me quiero meter en esa oscuridad. Porque ser un personaje así es. clavarte en la oscuridad. Claro. Y te tienes que volver a él y te tienes que volver. Y entonces yo soy católico. La primera a la que le comenté todo esto fue a mi mamá. En paz descanse todavía vivía y me dijo mamá no hagas eso. No lo hagas. Y mi mamá era un detonador importante en mi vida. Todo lo que me decía no lo hagas era hazlo para mí. Órale. Y entonces el domingo abrí la jornada y lo primero que abrí, le pedí a Dios una una señal. Y yo abrí ese periódico y venía un reportaje sobre un padre pederasta en Oaxaca de 26 niños. Y dije esta es la señal de que lo tengo que hacer porque se tiene que hablar de eso y lo tenemos que ver. Y así fue como hice obediencia perfecta a conciencia de meterme en el lado más oscuro y de irme hasta fondo. Porque dije aquí no, aquí no se valen medias tintas. Y yo creo que eso fue, o sea, esto que me preguntas cómo lo hiciste fue con mi trabajo. Yo creo que importante lo que mencionas de que tuviste esa iniciativa porque era muy fácil simplemente quedarte con lo que te dieron. Por lo menos me dieron este otro papel que era el que estabas interpretando en la era en la obra en ese momento. Sí, era fácil conformarte con esto y muchas veces la gente piensa en algo que le gustaría proponer, pero nunca dice nada por miedo a que le digan que no o que lo vayan a rechazar. El no ya lo tienes. Exactamente. Pero esa es personalidad también, no? Y es y es. Perdóname que te interrumpí. No, no. Esa es personalidad. Esa es. Esa es. Carácter. Ese siempre lo he tenido. Cuando yo me quedé en mi primer película con Fernando Sariñana, me pasó lo mismo. Fernando me dijo no sé si eres el protagonista o si este o si vas a ser uno de los personajes de mi película, pero yo te quiero en mi película. Yo volteé recién salido de la universidad, un escuincle mocoso. Le volteé y le dije no, si no es el protagonista, entonces mejor me voy a la novela. Sí, como de qué le pasa este escuincle? Es decir, siempre he sido alguien como que va por lo que sueña. Y este y lucha hasta el hasta el último momento. Y esa fue y esa fue la gran anécdota que viví de mi infancia con mi madre. Creo que lo que ella me enseñó con esa anécdota ha sido fundamental en mi vida. Ya no en mi carrera, en mi vida. Qué interesante, qué fuerte. Pero bueno, mirando en retrospectiva, todas esas cosas tienen sentido y llegamos a esta frase. No sé, se me ocurre algo poético decir que sí, nosotros tomamos decisiones, pero a veces hay decisiones que nos toman de regreso. Y creo que esto finalmente nos lleva o bueno, te ha llevado. Como dices, ese fue el regreso. Y ahorita te encuentras ahora en una serie bastante ambiciosa de Amazon porque el reparto es triple A. La producción es gigantesca. La historia es gigantesca. Me parece bastante interesante todo. Y digo, es interesante ver toda esa trayectoria desde incluso yo creo que la audiencia perfecta que mencionas, que te ha gustado adentrarte a temas fuertes. Sí, por lo que y de dónde viene eso? O sea, hay algo en particular que te haga cuando ahorita que mencionabas y te referías a la audiencia perfecta, hablabas y se necesita hablar de esto. O sea, como que como si tú tuvieras un sentido, una asunción de responsabilidad de tener que tocar ciertos temas que parecen importantes para ti y que crees que a lo mejor le hace falta visibilidad. Es eso lo que hace que te adentres a estos tipos de temas o hay una importancia particular en el tema que se va a tratar? Es la conciencia Farid como actor. Desde que decidí ser actor, sabía que yo tenía una responsabilidad social con lo con todos y cada uno de los proyectos que iba a decir. Si revisas mi trayectoria, no he sido de esos actores que no critico, pero que se han dedicado a hacer una serie tras otra sobre el narcotráfico y hacer héroes a los narcos. Desde conciencia decidí que yo no iba a ser un personaje que fuera en contra de mis principios. Por supuesto que he hecho personajes que van en contra de mis principios, pero si no hay una crítica detrás de eso, no lo hago hasta hoy. Porque 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 tengo la conciencia que como actor tengo una responsabilidad frente al público. Y entonces escojo temas o me escogen, porque eso te quería comentar hace rato. Pareciera que uno escoge a los personajes, pero no. Yo estoy convencido que los personajes me han escogido a mí. Y en ese sentido, sí, todo lo que he hecho ha sido a conciencia de saber que lo que voy a decir tenga que ver con las cosas que me preocupan a mí como persona. Me preocupa, me preocupa la infancia, me preocupa, por supuesto, los ancianos. Me preocupan las tratas de blancas. Me preocupa en este 2022, 23, lo que el problema del hombre con la mujer, de cómo se ve. Aún no hemos tratado de entender el machismo, el racismo, la inclusión. Es decir, los temas, los grandes temas que preocupan a la humanidad también a mí me preocupan. Entonces, ¿qué hago? Ahora me siento muy afortunado porque escojo lo que hago. Y entonces. No tomo proyectos que no me digan algo. Lo que necesito decir de lo que necesito hablar. Pero eso siempre fue. Eso siempre fue así. Este solo que ahora se ha como. Se ha como intensificado a partir de obediencia perfecta de alguien en alguna, en alguna, este en algún jockey de alguna película o algo. Me dijeron es que parece que tú escoges puros temas que están abajo de la alfombra. Güey, de los que se esconden así de la basurita que echas y que no. Y que sabes que ahí está, pero que no hay pedo, que no, que no la ves. Entonces no está. No. Y le digo últimamente. Sí, fíjate por qué. Bueno, esto viene desde Capadocia, porque yo hacía al dueño de la cárcel o al representante de la cárcel. Lo que hacía era trata de blancas. Yo las sacaba para vendérselas a los políticos. Fuerte. Entonces viene, viene este obediencia perfecta y ya y es hablar de un tema. peliagudísimo, es decir, la iglesia metida en la pederastia y de un hombre que fue, por un lado, un líder que creó a los legionarios de Cristo que están en todo el mundo y que se habla del abuso, del abuso infantil. Y de allí, arráncate. No, todo lo que he hecho ha sido a conciencia de que esos temas se tienen que tratar y se tienen que sacar de abajo de la alfombra y ponerlos en la mesa y discutirlos hasta hoy. Por eso me llama la atención que de repente grupos ahora sentí como que decían, sin saber lo que he hecho, decir que yo usurpé el trabajo de un actor por mis rasgos físicos sin haber visto la serie, porque el personaje es un mexicano y mexicanos somos tú y yo y los tres que estamos aquí más y todos somos de diferente color. Y entonces es volver a tocar los temas que toqué en Sonora, la película que habla sobre la invasión, los chinos en el siglo XX, principios del siglo XX, expulsados por los sonorenses. Un otro tema del que nadie habla porque nos avergüenza de lo que hicimos con los chinos. Nos quejamos de lo que hacen los Estados Unidos con los mexicanos, pero nosotros hicimos lo mismo en el siglo XX, en principios del siglo XX. Y entonces me toca hablar sobre el abuso en Señorita 89. Es decir, temas que digo, pues ni modo, me tocó a mí. Háblalos. Hay que hablarlo porque es la única manera para entender quiénes somos. Y el arte es un vehículo a través del cual ese tipo de temas logran esparcirse en el colectivo con una mayor facilidad, porque te lo presentan a través de historias de las cuales la gente, con las cuales la gente se identifica. Entonces puede ver palpablemente cómo ese problema afecta en una historia que genera una empatía, etcétera. Y eso me lleva a uno de los temas principales de esta entrevista, que es esta nueva serie de streaming de Amazon que tú protagonizas, que es la cabeza de Joaquín Murrieta. Quisiera saber, ahorita que hablamos de estos llamados, cómo fue ese llamado que tú sentiste hacia ese personaje? O sea, hablando de los temas importantes, hablando de los temas que están por debajo de la alfombra. Pues la historia de Joaquín es un tema también un poco escondido. Del que no se habla. ¿Cómo llegaste? ¿Cómo asumiste con ese llamado? Bueno, yo llegué desde la forma en la que me empiezan a buscar para decirme que me quieren ver en un casting para un western que se va a hacer en México sobre un personaje. No te dicen el personaje. Me mandan los textos. Los leo. Veo que son textos muy brillantes, muy inteligentes y digo para ponerte en contexto. Me llega además en un momento de mi carrera en donde tengo tres proyectos en la mesa para escoger sin casting en donde dicen te queremos en esta serie, te queremos en esta serie, te queremos en esta serie. Había tenido ya estábamos en plena pandemia. Entonces yo había tenido ya reuniones vía Zoom con los productores de esta serie, de esta y de esta. Y entonces era de por cuál te vas a decidir. Y llega el casting de Morrieta y me dicen western. Y cuando usan la palabra mágica de western, yo digo quiero hacer un western. No sabía de qué trataba. No sabía de qué iba. Solo era un western y para mí era una cosa emocionalmente, este, un compromiso emocional. ¿Por qué? Porque yo fui un niño que vio western con su papá. Ok. Mi papá amaba los westerns. Y entonces, este, nunca murió y no me vio hacer un western. Entonces dije yo le debo esto a mi papá. Yo quiero hacer un western. Jamás me imaginé que era sobre Joaquín Morrieta. Cuando yo leí y me puse a investigar, porque además, pues, a oídas. No recuerdo que en la primaria ya me habían dado una monografía o una biografía de Joaquín Morrieta. Recuerdo que de lo único que me hablaron es cuando el país, este, cuando el traidor de Santana vendió al país. Pero no pensé en los que compraron el país, en la otra cara, ¿no? Entonces cuando vino todo esto que me removió las entrañas, porque además fui un niño que vivió en Estados Unidos, fui un inmigrante más en Estados Unidos y también fui, este, discriminado por ser rubio también, ¿no? Entonces, este, dije yo tengo que hablar de esto, yo tengo que hablar de esto. Y luego a leer un texto tan espectacularmente inteligente, porque Mauricio escribe brillantemente. Es un autor dramaturgo, escritor, este, muy joven y escribe increíble. Yo al leerlo dije yo quiero hacer esto. Y entonces, pues, eché a andar, este, mis, mi trayectoria, mi experiencia. Y a la hora de hacer el casting le puse toda la conciencia de que quiero este personaje. Y luego cuando te adentraste en la historia y fuiste interpretando a Joaquín, ¿de qué cosas te fuiste dando cuenta? ¿Qué fuiste asimilando del contexto? ¿De cómo eso se refleja en la realidad? Porque digo, digamos que sí, la historia de Joaquín es de raya entre la verdad y la ficción. Y podemos dar a lo mejor para la gente una breve sinopsis. Básicamente, pues, si quieres mejor desde tus palabras para, porque tú lo interpretaste, estoy hablando con Joaquín simbólicamente. Entonces, para la gente que a lo mejor no ha visto la serie, ¿cómo pudieras hablar de hacer una referencia a su historia brevemente? Para que se vayan adentrando en el contexto. Sí, Joaquín Murrieta es, digamos, que un general del ejército en el siglo XIX. Cuando él se entera que hay un acuerdo, que no hay tal guerra, entre el gobierno de Estados Unidos y México, para que Estados Unidos se quede con la mitad de nuestro territorio, con California y con Texas, hace una gran rabieta, hace un gran coraje, decide desertar del ejército. En el siglo XIX, un hombre que deserta del ejército es buscado y colgado. Es decir, se castiga con muerte la deserción. Y entonces él decide volverse un bandolero para resarcir el daño. Porque cuando deserta, no se da cuenta que deja a sus hombres en el ejército y los matan. Y entonces viene una enorme culpa. Y para saciar esa culpa, decide robar el oro que le quitaron los norteamericanos para regresárselo a las viudas, que él dejó por haber dejado a su ejército sin pelear. Es un personaje muy complejo. Sumamente, sí. Y por otro lado, me di cuenta, a la hora de abordarlo, me di cuenta que allí había una herida, una herida que como mexicano tengo por el simple hecho de ser mexicano y de saber, de no saber la historia de por qué mi país se cortó a la mitad. Alguien se lo quedó. Se quedó con toda esa riqueza, ¿no? Y además, a la brava, porque no nada más se lo quedaron. Les prometieron a los que vivían allí que se iban a volver gringos norteamericanos. Y ya cuando tuvieron la tierra, les dijeron, no, 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 no. La tierra es mía. Usted es AXEC. Órale. Para su país. Y desde ahí viene una historia que es el cuento de nunca acabar. Y entonces me toca, me toca profundamente, porque antes de esto hice la película de Sonora, donde soy un sonorense que expulsa a los chinos del estado de Sonora. Y entonces traigo como historias encajadas como mexicano que me corresponden, que me duelen porque soy mexicano y porque amo a mi país, que tengo que contar para poder sanar en colectivo. Y fíjate que se me hace muy interesante porque noto muchos contrapuntos en tu carrera. Es decir, interpretas, lo dijiste hace un momento, no interpretas personajes que no necesariamente van con tus valores. La mayoría no van. Exacto. Pero es interesante porque al interpretar a ese tipo de personajes como los que has interpretado, incluyendo Joaquín, pues abre la posibilidad a una cierta empatía. Y eso puede llegar a ser muy interesante. O sea, algo muy difícil y más en el tipo de mundo en el que vivimos tan polarizado, el llegar a adentrarnos. Es más, uno ni siquiera quiere intentar explicar, tratar de entender qué es lo que lleva una persona a hacer algo, porque solamente el producto final, que es la conducta, para ti es completamente inaceptable, impensable. Entonces no decides no ver absolutamente nada de lo que lo llevó ahí. Pero al interpretar a un personaje como Ovidiencia Perfecta, como Joaquín Murrieta, pues tú estás prácticamente viviendo cada cosa, porque obviamente está bien escrita. Vas interpretando cada cosa que lo lleva a hacer tal cosa que puede ser que tú digas, ah, caray, no lo justifico, pero entiendo qué es lo que lo llevó a hacer esto. Sin justificaciones, no sé, te pregunto. No, mira, para empezar, parto de no juzgarlos, porque si los juzgara, no lo haría. Claro. Punto. Y que si me he llegado a compadecer de ellos, podría ser, podría darse el caso. Hasta ya no me llevo, hasta ya no me llevo con mis personajes. Hasta ya no me voy. Suelo ser un actor que se compromete en carne y alma. Mi maestro, uno de mis maestros, Luis de Tavira, decía que no conocía una profesión tan más generosa que la del actor. Yo siempre decía, claro, el médico, no para mí es de las profesiones más generosas, pero también la del actor, porque el actor le presta su cuerpo y sus emociones a alguien que no conoce y que a veces son monstruos, son sociópatas, son psicópatas. Entender que la humanidad, que en la humanidad existe la oscuridad y la luz o los la gente buena, en pocas palabras, y la gente mala. Partir de allí sin juzgar es muy difícil, pero es parte de mi trabajo. Si no, no podría haber hecho a un ángel de la cruz. Entender. Y además, a partir de antes de ángel de la cruz de obediencia perfecta, a partir de esos personajes empecé a darme cuenta que ya lo que más me gustaba de actuar, porque además son casi 40 años de carrera en donde tú tienes alguna profesión. ¿A qué te refieres con profesión? ¿A alguna licencia? Sí, dos carreras. ¿De una carrera? ¿Qué? Dos. ¿Qué eres? Soy psicólogo y producción musical. Guau. Qué chido, qué interesante. Ahora entiendo. Bueno, en la mía, de repente llega un momento en que ya te borres. Así de ya hacer lo mismo. Las telenovelas. Ponte el chicharo y repite 800 capítulos lo mismo. Entonces yo yo decía si yo quiero seguir en esto, yo me tengo que poner a prueba. Porque si no este por ganar dinero este pues también se hacer tortas, también se hacer otras cosas. Tengo que encontrarle y redimensionar mi pasión hacia lo que hago. Y encontré una cosa que que me ha servido para seguir en esta carrera, que es lo que más me apasiona ahorita de mis personajes es tratar de entender qué piensan. Lo que piensan, lo demás ya será solo. Y entonces en ese universo de qué piensa cada uno de los personajes que hago cuando me confronto a un pederasta, cuando me confronto ante un este. Es que he hecho y además últimamente, o sea, acabo de terminar dos películas complejísimas, este con personajes muy, muy retorcidos, muy complejos. Es decir, cada vez me me jalan más hacia allá. Y entonces la manera de poderlo habitar es a través de lo que piensan. Es decir, lo que primero me llama la atención es la psique de estos personajes. ¿Qué me llamó la atención de Murrieta? tratar de entender ese universo en donde un hombre del ejército, un general de un ejército decide renunciar a su vida y volverse al bando contrario, digamos, porque se le rompió el mundo, igual que le rompieron a su país. Y entonces partir de allí me abre tantas posibilidades como actor que eso me tiene fascinado. Sí, claro, totalmente. Y digo, me parece también interesante que como que noto yo que está viendo este aura, como que este movimiento reciente en el cine y en las series y demás, de humanizar mucho a los personajes e incluso los en teoría villanos, O sea, porque ves, por ejemplo, películas como The Joker, no? Que hay que, o sea, como que te metes a este aura de antes, pues siempre era un personaje perfecto, no? Cuadrado y sin ninguna debilidad, sin ninguna noción de maldad. Pero ahora hay los personajes tienen este tono de dualidad, de luz, de oscuridad, que ya hasta te hacen. Terminas de ver la serie, la película y es oye, pues es que hace todas estas cosas mal, pero por otro lado, o sea, como que ya te genera una revolución, una revoltura. Pero es que bienvenida a humanidad. Correcto. Así somos. Así somos. Entonces también el estilo de la misma actuación ha cambiado, se ha modificado y entonces este soy alguien. Tan inquieto, como te decía al principio de la conversación, que que hacia allá es a donde a donde me gusta llevar a mis personajes, hacia la introspección, hacia la contención también y hacia este mundo de así que en donde te puede llevar a este a sentir que estás haciendo algo importante, pero además también que estás haciendo algo importante para mostrar este en en esta serie que acabo de terminar. Yo digo necesito enseñarles a las mujeres que no se dan cuenta que tienen a uno enfrente y que critican al de los demás, a los de los demás, pero que no lo ven y ahí lo tienen. ¿No? Y entonces me dicen, güey, es que está como súper, súper, súper subrayado. Pues para que lo vean. Claro. ¿No? Sí, sí, sí. Y este y en ese sentido es 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 como en este momento de mi vida y de mi carrera es lo que me parece interesante de abordar. Y un personaje como Murrieta y una serie como la cabeza de Joaquín Murrieta me presentaba todos esos obstáculos y más, porque además venía el obstáculo más importante para mí en ese momento fue el confrontarme con mi edad, con mi edad para hacer lo que hace Murrieta. Claro. Porque si te pones a ver que Murrieta se desarrolla en mil nove, en mil ochocientos cincuenta. A los cuarenta y seis o cuarenta y ocho años de Murrieta, Murrieta era un anciano, ansia. Sí, para esa época. Claro. Yo tengo cincuenta y cinco y yo no soy, yo no me siento un viejo, pero este hay ciertas cosas que yo ya debo cuidar, que ya no debo hacer para cuidarme, para estar bien. Y entonces todo eso, a todo eso me confrontó Murrieta a mis miedos, a mis enormes miedos que no tenía y que vinieron con la edad, supongo, y también con la pandemia, supongo, o también con las circunstancias y la vida que me en la que, a la que me he enfrentado en diferentes circunstancias. Y entonces. Todo eso lo hizo más entrañable al personaje y digo al ver la serie y también al profundizarme, porque eso también me llevó a querer investigar más sobre el personaje, la historia del personaje, la leyenda de Joaquín Murrieta. Encontré, como dijimos, la historia raya entre la verdad y la ficción y de repente existen ciertas interpretaciones y demás. Pero algo que encontré como hilo conductor, tanto en la serie como en las demás formulaciones de la leyenda de Joaquín, fue esta forma de respuesta ante la injusticia. O sea, cuando la justicia, por las vías óptimas, por el deber ser, no te atienden, se te niega la justicia, surgen personajes como Joaquín Murrieta, para ser estos justicieros, que prácticamente es una respuesta a la injusticia, que por eso creo, y no sé, me gustaría pasarte la pelotita, por eso creo que muchos de estos personajes se vuelven leyendas y símbolos para las personas, porque México, como bien lo mencionas ahorita, como muchos otros países latinoaméricas, son hijos de opresiones. Así es. Entonces hemos, desde que nació este país, ha vivido en opresiones, desde siempre. Entonces, no olvidemos que somos un país conquistado. Exactamente. Tenemos 500 y tantos años de historia, en donde a los que nos tocó vivir aquí, pues hemos vivido eso como el pan de cada día. Y entonces, personajes como Joaquín, me parece que se vuelven estos símbolos de esperanza. ¿Por qué creo yo? Porque la gente no deja, vivimos en un país, pues con muchas áreas de oportunidad, con mucha impunidad, con mucha, con mucha negación de justicia. Sí. Y personajes como Joaquín se vuelven estos tótems, estos símbolos que nos dan la esperanza de que en algún momento alguien o algo va a pasar que nos va a defender de la negación de la justicia. No sé cómo tú, ¿por qué crees que estos personajes se vuelven tan totémicos, tan legendarios en las historias populares de los países latinoamericanos? ¿Tú qué lo interpretaste? Pues porque lo acabas, lo que acabas de decir, porque, porque hemos vivido así. Y entonces, cuando ves que alguien levanta la mano y les mienta a la madre, este dice, ¡ah, huevo! O sea, que además, en otra película que hice con el maestro Casals, Chico Grande, que habla sobre la entrada, la invasión del ejército norteamericano a buscar a Pancho Villa en Chihuahua, este, y hace una masacre, este, cuando hablábamos de esa película, el final de la película, bueno, mejor no se las spoileo, mejor búsquenlo, es una gran, gran película, este, pero hablaba sobre cómo los mexicanos nos conformamos con, con la venganza, la venganza, pero la venganza, eh, hasta cierto punto ingenua, ¿no? Así de, ah, les decimos, ah, pinches no sé qué, y este, y ya, con eso ya nos vengamos, ¿no? Este, entonces yo siento que personajes como estos que hacen, en realidad, le, le cambian muchas veces la vida a las personas, pues esos personajes se convierten en, en, en nuestros héroes, precisamente porque son capaces de rebasar, lo que ya, este, lo que muy pocos se, se atreven. Exacto. Y entonces para ser a Murrieta, pues yo vengo de una historia increíble, este, porque tengo a dos antihéroes en mi vida, y entonces alguien hace rato me entrevistaba, yo decía, curiosamente interpretar a Murrieta no sentí que me costara trabajo entender todo eso, porque yo crecí oyendo la historia de mi abuela, era de mi abuela materna, Aurelia Cárdenas, prima hermana de don, de don, Cárdenas, de, 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 de nuestro presidente, de, de Lázaro, de Lázaro, de Don Lázaro, y que fue a una abuela antihéroe, porque a su manera era, era un chucho el roto, le daba, este, mi abuelo tenía la tienda grande del pueblo, y este, y mi abuela hacía, agarraba los costales y metía las bolsas de frijol, de arroz, de todo lo que necesita, y se iba, se subía a los cerros para repartirlo entre la gente humilde, humilde la gente que, y entonces, y luego tuve un papá que muy poca sabe, muy poca gente sabe, mi padre vivimos entre Estados Unidos y México, y cuando yo ya era grande me enteré que mi papá fue pollero, pollero entre los setentas y los ochentas, un papá que, y me enteré por gente en Chicago, que cuando me saludaba me decía, tu papá me cambió la vida, y yo, mi papá, pues que te hizo mi papá, ahí me enteré, que él hubo un tiempo de su vida, en que fue de esos polleros, decentes, que pasaban a la gente, este, y que era gente que pues tenía una necesidad, yo siempre he creído que el migrante, no se va porque quiere, claro, a quien le gustaría dejar a su gente en su casa, se va porque tiene una necesidad, y entonces ese era mi padre, mi padre, este, le decían, este, necesito comer, llévame, mi papá los pasaba, en camioneta, ya me enteré de toda la historia como fue, y este, y los llevaba al estado de Illinois, y al estado de Michigan, y les decían, cuando te acomodes me pagas, y entonces toda esa gente, creó una leyenda de mi papá, y yo en algún momento la tengo que contar, claro, es una gran historia, lo tengo entre mis pendientes, es una gran historia, y además, además los pasaba por la línea, es decir, había alguien del otro lado que estaba corrompiéndose, claro, no, me contaron toda la historia, porque él no nos contó la historia, este, y entonces para mí, saber todo eso, en el momento en el que lo aburrieta, digo, aquí está, claro, tú mismo estabas interpretando ese papel, sí, te pusiste literalmente en tus zapatos, así es, entonces, toda esta, esto que te estoy contando, tiene, pues es muy cercano todo eso a mí, a partir de que me enteré, porque muchos años no supe nada de eso, ¿no? pareciera que es como una vergüenza de la familia, no, yo no me avergüenzo de dónde vengo, este, tengo muy claro de dónde vengo, y me encanta, este, decirlo también, porque es una manera de entender, que este, que tu destino también tú te lo forjas, ¿no? Claro, sí, digo, también creo que viene muy de la mano, que nosotros no somos capaces muchas veces, de poder aceptar, aceptarnos con toda nuestra complejidad, entonces cuando no podemos aceptarnos con toda nuestra complejidad, le proyectamos nuestra sombra a los demás, entonces tú tampoco puedes ser complejo, tú tienes que ser perfecto, y todo lo tienes que hacer bien, que son estos tiempos, ¿no? Exactamente, pero realmente es que tú tampoco eres así, pero como no lo quieres reconocer de ti, pues evidentemente no lo vas a reconocer a los demás, y el problema es, que cuando no lo haces, no puedes controlar tus dientes, cuando tienes colmillos, pero no reconoces que los tienes, terminas haciéndole daño a las demás personas, así es, pero cuando reconoces que tienes colmillos, los reconozco para no utilizarlos, claro, para saber que ahí están, pero no, no los voy a utilizar, porque sé que existen, entonces creo que este tipo de personajes, y todas las historias que nos estás, o sea, como que el término antihéroe, se me hace, como que entiendo perfectamente, por qué lo estás diciendo, pero no me parece que le haga justicia, realmente a la historia de las personas, porque eso es ser humano, ¿me explico? o sea, no es ser héroe o antihéroe, es ser humano, y además también, como dices, y estoy completamente de acuerdo contigo, con los términos, de encajonar a la gente, si venimos de una cultura, en donde la televisión nos decía, este es malo, y era más malo que la carne de puerco, con cisticércol, y este es el bueno, y entonces todavía traemos esa cultura, de hasta el día de hoy, mucha gente me dice, ¿y por qué eres tan malo? o en Carranza, con Joaquín Carranza, en Monarca, ¿no? Este, justo lo que traté de hacer allí, es, lo voy a humanizar, encontrarle sus defectos, pero también sus virtudes, ¿para qué? Para tratar de borrar esa imagen, y de entender que somos seres humanos, y que tenemos tanto luz como oscuridad, ¿no? Exactamente, y algo que me gustó mucho, que también estaría interesante tocar, ahorita de la serie, es como esta integración de personajes poderosos femeninos, o sea, me parece que alguien pudiera pensar, digo, es una historia que se sitúa en el siglo XIX, mitad del, ¿sabes? Y como, pues a lo mejor es una acción y drama, a lo mejor alguien pudiera pensar que no hay como, mucha participación femenina, a lo mejor los protagonistas son solamente masculinos, pero no es el caso. Tenemos pura mujer, es decir, empoderada, que también es un tema que estamos apenas corriendo a la mesa, muchos siglos después, seguimos en el patriarcado, seguimos pensando que la mujer, digo, seguimos como general, pero no soy de los que piensan así. Entonces, creo que con esta serie precisamente, nosotros estamos con pura mujer empoderada, una mujer que está al tú por tú con el hombre, en un siglo XIX, en donde las circunstancias son totalmente distintas de las que vivimos hoy en día. 100%. Nada más, nada más con decirles, en ese tiempo no había celular, con eso ya cambia todo, ¿no? 100%. Entonces, son personajes, me encantaría hablar también de la serie, que otro gran personaje de la serie es la naturaleza, porque es en donde ellos se desenvuelven. Claro. Los personajes y los animales son parte de su vida cotidiana, viven en la sierra, viven en... Entonces, este es bien interesante como Mauricio Leiva y Diego deciden meter a estas mujeres empoderadas a luchar tal cual, en un mundo salvaje. Salvaje, exacto. Y que a ver, y que, y creo que la historia no les ha hecho suficiente justicia, o sea, la historia a lo largo del tiempo no les ha hecho suficiente justicia, me parece ese tipo de personajes, porque, a ver, un contexto salvaje, naturalmente va a producir mecanismos de respuesta ad hoc. Exacto. Y definitivamente es que esas mujeres existieron en todos esos contextos. Absolutamente. Pero la historia no le ha hecho justicia a esos personajes, por eso es importante, no es como que hay, pues bueno, es que no es cierto, así no eran, no, te aseguro que claro que había mujeres de esa índole, o sea, de entrada. y ha habido a lo largo de la historia. Lo que pasa es que una cosa es que existan y otra cosa es que las reconozcan. Exactamente. Y yo te podría nombrar a varias, una a mi abuela, ¿no? Exacto lo que acabas de decir. Otra, una mujer a la que ni siquiera se le ha hecho justicia, en la que no, la que siento que debemos tanto, que es Antonieta Rivas Mercado, es una mujer que hizo que la cultura llegara a este país, para empezar. Bueno, a ella se le conoce porque se suicidó en el, en Norte Drán, pero no se conoce que es una mujer que fundó la Orquesta Sinfónica Nacional, que trajo el teatro a México. Es decir, que la cultura que hoy existe en este país se lo debemos a ella. Pero con quién? He estado luchando, tengo un espectáculo de cartas a Manuel que ella escribió, este, tratando de llevarlo por todo México, porque, porque siento que esas mujeres merecen los homenajes, porque son esas mujeres hicieron una transformación en este país, pero seguimos todavía con el problema del patriarcado y que no queremos soltar. Sí, somos muy resistentes al cambio. Exacto. Pero a mí me parece interesante que hablemos de una serie del siglo XIX, en donde ellas están a la par. Y bueno, este, afortunadamente la respuesta del público ha sido increíble. Sí, como el de hecho justo, como les ha ido ahora con lo que llevan recién, recién estrenados. Espectacular. O sea, ha ido creciendo como, como bola de nieve. Este, siento que también el, la recomendación de boca en boca, este, tenemos nosotros un chat los murrietas, porque además nos llevamos increíbles. Hicimos una gran familia, la verdad. Y este, y entonces empiezan a decirnos, estamos en primer lugar en tal lado. Hoy, hoy me dijeron que estábamos en primer lugar en, ¿dónde te dije? En Jordania, ¿verdad? Jordania. En Afganistán. En Afganistán. Y yo así de what? ¿No? Esto se está poniendo muy interesante. Pero fíjate lo interesante, o sea, justo eso, incluso hasta da para hacer una investigación sociológica, de, estaría interesante ver una correlación entre los países que más ven la serie y su realidad histórica. O sea, mencionas, oye, se me hace, no se me hace coincidencia tal vez que me digas Afganistán, otro país que ha sufrido tantas opresiones y, y la gente, pues, oye, ven a un Joaquín Murrieta, que es un símbolo de esperanza, no solamente para México y Latinoamérica, sino para cualquier persona que ha pasado por, que ha vivido injusticias que nunca ha saldado. Ese se vuelve el símbolo de la esperanza, ¿no? Entonces no me parece ninguna coincidencia. No. Y fíjate que hasta cosas interesantes, porque ahorita oí, que cuando venía para acá, escuché la entrevista, escuché un podcast de unos norteamericanos hablando de nosotros, de nuestra serie. Y bueno, la verdad es que no me sorprende, porque me pasó algo, ahora sí que como anécdota, me pasó algo que nunca en toda mi carrera me había pasado cuando me tocó hacer los ADRs de la serie. Los ADRs son las pequeñas palabras que a lo mejor no se entienden bien y entonces te llevan a un lugar en donde las vas a volver a grabar, ya con la imagen de la serie. Y entonces me metí a la cabina, me dicen, estamos listos, estaba David Pablos, mi director ahí afuera, y me ponen la imagen, y cuando me ponen la imagen de Murrieta, de verme a mí de Murrieta, me quedé mudo, no pude hablar, y entonces me dijeron, ¿te pasa algo? Y les dije, cortaron y empecé a llorar, y les dije, ¿esto hicimos? ¿Qué hicimos? Entonces cuando viene todo esto, que empiezo a oír los comentarios, que empiezo a oír las críticas, de lo bien que ha sido recibida, no me extraña, porque sé que le pusimos todo, que dijimos, aquí no nos quedamos con nada, nos la vamos a jugar con todo, no es fácil hablar de este tema. Sí, claro. Además, los producen, la serie la producen ellos. ¿Quién produce Prime? Sí, sí, sí. ¿No? Y entonces, ha sido bien interesante, como también la misma sociedad norteamericana, está tomando nuestra serie. ¿No sabes lo increíble que hablaron de nosotros? De nosotros como actores, de nosotros en la serie, y de incluso compararnos con Tarantino. Dijeron, esta es una serie, es Tarantino a la mexicana. A la mexicana. Me da gusto porque pareciera que estos temas de los que no se habla, son una buena sacudida en este tiempo, en lo que ya no creemos en nada. ¿No? Sí, tiempos postmodernos. Tiempos postmodernos, en donde lo queremos peladito y a la boca y en chinga, ¿no? O sea, la serie se la pueden echar en cuatro horas. Sí. Un trabajo de cuatro meses. Bueno, de más de un año. Sí, sí, sí. Es un trabajo de más de un año. Y ya me empiezan a decir, ya, ya va a salir la segunda. Ya quiero la segunda. Espérate, todavía ni siquiera estamos autorizados. Sí, sí, sí. Necesitamos que la vean más para que Prime diga, va, va, creemos que así va a ser. La tendencia sugiere que así va a ser. Y tenemos historia para contar. O sea, este es el comienzo. Acuérdate que estamos en pleno siglo XIX, en la fiebre del oro, en donde toda Latinoamérica dijo, allá hay oro, vamos para allá, ¿no? Entonces tenemos historia que contar, tenemos una serie épica, tenemos una serie de aventuras, tenemos personajes reales, tenemos historias entrañables. Y entonces yo digo, pues, ¿qué más queremos? Sí, Pues, por lo que yo he escuchado, por el éxito de los comentarios, pues, seguramente es que vamos a tener esa segunda temporada que seguramente muchos están esperando. Y, y pues bueno, que la gente, la gente que todavía no la ve, pues, que, que esperan para hacerlo. Y yo creo que con eso podamos cerrar la entrevista. ¿Por qué alguien debería de ver? Alguien que a lo mejor no está tan convencido ahorita, y que tal vez sí, tal vez no, que nos está escuchando en este momento. ¿Por qué debería de verla? ¿Por qué debería decidir que sí? Porque tú, que estás allá atrás, y eres latinoamericano, mexicano, y no sabes qué pasó en el siglo donde todavía no eras ni una pequeña partícula celular, este, siempre he creído que para poder entender nuestro presente, hay que echarle una vista al pasado, hay que hurgar en el pasado para entender nuestro presente y para tratar de mejorar nuestro futuro. Si tú quieres entender quién eres hoy, ¿por qué eres así? ¿Por qué a veces somos clasistas? ¿Por qué a veces somos racistas? ¿Por qué este? ¿Por qué qué? Y además, porque te la vas a pasar poca madre viendo la serie, yo te diría que la vieras. Y algo también interesante que la gente no sabe es que este personaje sirvió a inspiración para el legendario zorro, que en la película el zorro se pida a Murrieta. Exacto. Y su hermano es Joaquín. Exacto. Entonces ahí está la referencia clara. Sí. Y que este personaje posteriormente sirvió como inspiración para Batman. Entonces. Eso, eso, eso he oído últimamente y me parece bien interesante. Y que además, ¿por qué el zorro? Porque en este caso, Murrieta sí está obsesionado con el zorro. Lo dibuja, lo ve por todas partes y tiene que ver con la analogía que tiene. Se dice que el zorro es un animal que es sobreprotector, que protege a los animales que están alrededor de su hábitat. Pues muy parecido a Murrieta, ¿no? Sí, literalmente una analogía. Bueno, y también, ¿por qué la tienen que ver? Porque tiene un reparto espectacular. Me atrevo a decir, y lo digo de frente, que somos la primer serie mexicana que tenemos muchísimas etnias. tenemos actores naturales, tenemos actores naturales, tenemos rarámuris, tenemos etnes, tenemos una variedad de colores increíble. Tenemos un vestuario hecho por una maestra del diseño, con unas telas, la textura de las telas, tenemos unos paisajes que eso sí, Diosito nos los puso porque ahí sí los cerros, las lagunas, todo lo que ves. Yo digo que nuestra serie, el otro gran personaje es la naturaleza. Tenemos que sentirnos muy orgullosos de lo que somos. Y también para saber por qué tenemos que sentirnos muy orgullosos de lo que somos, tenemos que entender quiénes fuimos. Es correcto eso. Pues muchas gracias. Muchas gracias por esta riquísima plática. Gracias a toda la gente por escucharnos. Y pues pueden ir a ver la serie de la cabeza de Joaquín Murrieta por Amazon Prime. Ahí la pueden ir a ver. Vayan ahorita, ya ahorita que ya están inspirados por todo el speech que nos acaban de visitar. Oigan, perdónenme si los aburrí. Ya nomás les voy a decir que pueden buscarlo como la cabeza de Joaquín Murrieta o The Head of Joaquín Murrieta. Porque luego en unos países está en inglés el título. Me ha pasado porque los mismos fans me han escrito de la India, de acá y de allá. Es de no la encuentro yo. Búscala en inglés, la buscan en inglés y ahí está. Entonces búsquenla en inglés, en español, en italiano, en el país que esté. Ya está. Pues muchas gracias, Juan Manuel. De verdad, ha sido una dicha platicar contigo, conocerte, profundizar. Y bueno, espero vernos nuevamente en una cabeza Joaquín Murrieta número 2. Igualmente, un placer.